Una fotografía porque la chagatá entró al quirófano, al parecer se está preparando con todo lo que debe de ser para poder entrar a BLN. Se deshizo como vela y la han vuelto a reconstruir. Vamos a ver esa fotografía, ahí está impactante. El Verónica Saltos Challenge se quitó las costillas, ¿qué opinan? No, ¿qué se hizo de cirugía en serio? ¿Qué se hizo de cirugía? El ombligo. Ah, la operaron del ombligo, ya era ahora. ¿Qué hernia? Sí, tenía una hernia. Era una lipoplastia. Así era su ombligo desde nacimiento. Esa es una lipoplastia. A ver, ¿qué dice Reina? No, Reina. Pero mira que tiene suelos arriba, abajo y a los lados, o sea, no es el ombligo. Para mí que sea una lipoplastia o una abdominoplastia. No, 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 esas cosas de plástico para que se le marque las rodillas a los lados. O sea, le han hecho el cirugía en el bar. Claro, pero para hacerle eso necesitan hacer una lipoplastia, cortarle, abrirle, sacarle la grasa, comerle exactamente. Y volverle a marcar. Ahora, el ombligo se lo tapan porque dentro del hipoplastia lo vuelven a hacer ombligo. Mira, se llama, el término correcto es abdominoplastia. La abdominoplastia, estiran la mayor piel. Cuando ya eres mamá, la piel se estira y estrías. Y en esta cirugía casi siempre se hace un nuevo ombliguito. Entonces, como ella padecía de una hernia umbilical, asumo yo que hicieron la mallita porque yo también tengo una cirugía de hernia de chica. Entonces, te hacen una mallita para que el ombligo, si vuelves a hacer alguna fuerza, alguna presión, no se te vuelva a salir. Entonces, eso tiene que haberle realizado alguna cirugía que tiene una función en cuanto a su salud. El tema de la hernia. Y luego, la parte estética. La estética, que es la parte que asumo le preocupaba porque hay muchas personas de mi raza que padecen de este tipo de situaciones que el ombliguito se les sale porque a ellos parece que es algo también... ¿No le ponen el algodoncito, el chiquito? Sí, 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 yo tengo también la sobrinita que le pasó lo mismo. A mí también me pasó lo mismo de chica. Obviamente no se me hizo hacer el ombligo, pero sí tenía una hernia. Y de hecho, tengo una rayita debajo del ombligo que yo me la vacilo con gusto. Pero es la cicatriz, la secuela de que padecía en algún momento el ombligo. Verónica, usted que sabe del tema, si se da cuenta, también se han hecho las chichis. ¿Cuánto se habrá puesto? Unos 350. ¿Dólares? No, 350 es... ¿Centímetros cúbicos? Sí, sí, ajá. Y sabes que se la ve súper, súper... Bueno, es que en realidad la chagatá, lo único que raro que tenía en la barriga era el ombligo. Porque ahí ella seca. En realidad es... Y sabes, y yo como lo dije hace muchos meses atrás, que de hecho la persona que le hizo el diseño de sonrisa, que yo en su momento criticaba, ¿quién fue el doctor que le hizo el diseño de sonrisa? Luego me enteré por la doctora de que ella fue necia porque ella en vez de hacerse un diseño de sonrisa, haciéndose con ortodoncia, ella simplemente quería que le hagan el diseño de sonrisa y murió el tema. Por eso que parece el diseño de sonrisa de ella como un juego de comedor. Pero acá se ve que se ha hecho... Trampas de bosque. Sí, exactamente. Pero acá se ha hecho una lipomarcación. No le veo la cicatriz ni tampoco le veo este parchado donde se ha hecho una aploma. Pero bien por ella. Que se cosa la lengua. Yo quería vender su barriga o las chichis, porque no te posee ni una braga ni... ¿A usted qué le vende? ¿Eh? Yo miro más por arriba que por abajo, que no te hace más. Ok, vamos en este momento con el siguiente tema. Nos estás viendo en YouTube, en este momento suscríbete, activa la campana 95600. Nos aproximamos a los 100 mil. Nos estás viendo en Facebook, dale a compartir. Estamos en 700 mil.